Ernesto Kahn, Israel-Argentina, para el programa Leyendo Poesía en Casa, de Ana María Mayor. Mi pacto, testamento. Del árbol del conocimiento comí, y de tal iniciado, y estudiamos las creencias, y con pan desayunamos. En nuestra tierra plantado y atado a los preceptos del amor, hoy firmo un nuevo pacto. Ya es de noche, y oculto mis palabras, las que de tanto andar están cansadas. Desperté, y sentí mis manos y mucha sed, y al bañarme en fría agua, purificante de mi sed, se silenciaron los sonidos, y entré en la intimidad. Consulté los pulsos del tiempo, y mi conciencia en el espejo, y de pronto volvieron a hablar las palabras, las heridas de las plantas, los afectados reflejos, tú, el pueblo, y la luz que nos llama, en anuncios y demandas, para un renovado, sermón de la montaña. Porque Jesús no murió en el Gólgota, y no por ser crucificado. Murió en los sermones falsos, en los templos de la guerra, en la mentira de los farsantes, en los cuernos de la miseria, en las calles del odio, y en mí, cuando me trepo a la fama, cuando adulado, me distancio, y cuando engaño, la petición, de mis propias llamas. Ay, mujer, que los domingos te suicidabas, y buscabas el amor emancipado, y dijiste, el día que en público lo hagas, seré como Eva, sin los sellos del pecado. Judío soy, de padre y madre judíos, de la aldea de Jesús, también mosaico, y viajamos por el mundo al oriente. Y del árbol del conocimiento comí, y de tal iniciado, y estudiamos las creencias, y con pan desayunamos. Sentí miedo, cuando no supe de lleno ser, no al pisar la hierba, no al entrar en la mar, fue por no entender que cada cual sonido es, y cada silencio, palabra. Tal las notas del clavicordio, tal las fórmulas de Einstein a descifrar el universo, tales sus claves y sus ecos armónicos, los nacimientos, frío en el invierno, y el despertal de las palabras, del bien y del mal, que vibran en cada grito, sueñan, hablan, perduran, en los ojos de los tiempos, nacidos de las manos del hombre erecto, y en vientos acalladas por las dictaduras. hay las paralelas que se juntan en algo infinito, o si la gente pudiera entender que con el uso del amor van a lograr más que con su odiar. mi testamento. todo.